El fútbol está lleno de increíbles historias. El día 28 de julio de 2023 se inauguró frente del Emirates Stadium, la estatua en honor al histórico entrenador francés, Arsène Ben-Guer. Un honor hecho en vida por los Gunners hacia su ex entrenador. ¿Y por qué? Este reconocimiento viene gracias a que Arsène marcó una época en los Gunners, llegó al club en 1996 y puso en marcha un sistema diferente tanto en lo táctico y en la forma en la que el entrenador se vincula con sus jugadores, vigilando aspectos más personales como las dietas alimenticias, entre otras cosas. En el año 1998 ganó su primer doblete de Liga y Copa, pero en la temporada 0-3-0-4 llevó a su Arsenal, encabezado por jugadores como Thierry Henry, Robert Pires, Jens Lehmann, Patrick Vieira o Sol Campbell por nombrar algunos, logró con ellos quedar invicto en los 38 partidos de la competencia, generando un total de 90 puntos. El Arsenal de los Invencibles es uno de los hitos más importantes de la era moderna, pues en más de 100 años que no se repetía tal hazaña en el fútbol inglés. Arsène Wenger fue apodado el profesor debido a que era un entrenador muy estudioso y con la predisposición para la investigación del rival y las tácticas. Si bien no es uno de los entrenadores más exitosos de la historia, con el Arsenal levantó 17 títulos y 21 títulos como entrenador, un número que lo distingue del resto. Fue muy exitoso a nivel nacional, pero a pesar de sus continuos esfuerzos, no logró alzarse con un trofeo internacional en Europa, llegando incluso a perder dos finales de la UEFA Champions League. Su carrera como entrenador se destacó principalmente por el hecho de generar talentos, en vez de comprar jugadores que ya estaban consagrados. Su capacidad de generar o de extraer ese potencial fue indiscutiblemente una de sus mayores cualidades, generando y formando jugadores jóvenes como Thierry Henry, Patrick Vieira, Sex Fabregas, Robin Van Persie, entre otros grandes jugadores. Muchos de estos cracks fueron vendidos, lo que le permitió al club gunner una estabilidad económica que le permitió competir contra equipos que económicamente eran superiores. Un monumento fuera del estadio que lo vio entrar a dirigir durante 22 años, reconocimiento más que digno de su carrera y su importancia. Hoy en día es el director de desarrollo de la FIFA y ha buscado aportar distintas ideas para mejorar el fútbol actual, como el reciente cambio en la regla del offside, que será puesto a prueba durante esta temporada en algunas de las ligas del fútbol europeo. En una entrevista para el Arsenal, Ben Ghera habló sobre lo que significaba para él la estatua y cito sus palabras, Me siento parte de este club para siempre y es ahí donde quiero estar. Un técnico que se supo ganar el cariño y el respeto de los fans y los admiradores del fútbol, por su carisma, su pasión y su forma de llegar a las personas. Y ahora me despido de ustedes con esta postal mítica de él en el teatro de los sueños.